Muy buenos días Barcelona, las 11 de la mañana. Esto es La Vuelta al Mundo con Edi Cifre por RCR Metro Barcelona 107.3. Nos pueden escuchar además por nuestra aplicación, pueden bajarla desde su app Store o Google Play como RCR Barcelona. También a través de nuestra página web www.rcrbarcelona.com Y síganos por supuesto en nuestra cuenta de Instagram en arroba RCR Barcelona y nuestro WhatsApp por si quieren mandar mensajes es el 931004649. Les repito por si nos quieren enviar WhatsApp al 931004649. Arrancamos nuestro segundo programa de La Vuelta al Mundo con Edi Cifre aquí por RCR Metro Barcelona. Ahora estamos con Diego, Diego aquí en la ciudad de Barcelona. Que Diego, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te va? Gracias, muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal está? Un poco frío pero está soleado. Va un poco nublado hoy pero la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? Un invierno atípico porque es medio más tirando a primaveral que otra cosa, ¿no? Sí, la semana pasada estuve en la playa. Divino. ¿Sí? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno. ¿Cómo puedes? Sí, subidas y bajadas. Bien. Contanos, porque sabemos que estás trabajando con el tema de abono kilómetro cero y la revolución del compo. ¿Qué tenés para contarnos? Porque, bueno, la palabra es prometedora, kilómetro cero. Contanos un poquito de qué se trata. Claro, acá kilómetro cero, para ponernos un poco en tema, es como en Argentina o Latinoamérica es el de localía, ¿no? Lo cercano. Acá se puso muy de moda todo lo que es de cercanía. Consumo responsable, consumo local, ¿no? Para proteger un poquito al pequeño productor o el grande, pero de cercanía. Es como evitar la huella de carbono con todo este tema medioambiental. Entonces, la propuesta de abono kilómetro cero es justamente generar un espacio en huertos urbanos, donde fabrico yo, con otros amigos y un socio que tengo ahora, pequeñas plantas, podemos llamarle, ¿no? Unos pequeños, que no deja de ser un compost y un vermicompostador industrial, pequeño, para que los vecinos traigan sus restos orgánicos y ahí mismo, máximo 200, 300 metros de distancia, se composte. Lo transformamos en abono de lombriz. Por eso, acá le llamamos abono de lombriz porque el humus, la gente pensaba que era el humus de comer, entonces tuvimos que cambiar un poco, pero entonces, abono de lombriz es generar abono a nivel local. Por eso, abono de kilómetro cero. Entonces, es para que el vecino participe y sea co-creador de esta revolución de dejemos de entrar camiones a la ciudad, ¿no? Y además que el compromiso, porque cuando vos te das cuenta que esto ya no está, la yerba ya no es basura, ¿no? Y yo la llevo acá y se transforma, sos co-creador de lo que estamos generando. Exacto. Y lo más interesante es que somos la única propuesta que devolvemos parte de lo generado de forma gratuita a cada uno de los participantes de la ciudad. ¿De qué manera lo hacen a eso? Justamente, mirá, sábado 6 de febrero, hacemos cada tres meses en cada cambio de estación lo que llamamos la cosecha, ¿no? Las lombrices tienen sus tiempos, entonces, bueno, en cada cambio de estación nosotros cosechamos el abono, lo empaquetamos y en ciertos puntos de la ciudad. Sábado 6 de febrero va a ser en el parque de las tres chimeneas del Poblesec, de 9 a 14. Se van a acercar todos los vecinos que participan a recibir su preciado abono de lombriz. También estamos en el Poblenou, en Trueta y Dálava, frente a la cárcel de mujeres, en el huerto urbano, donde tenemos la sede central, llamale, a la tarde. Bien, ¿a la tarde a qué hora están? Estamos después del mercado, o sea, de 15 a 19. Bien, porque ahora la gente te está escuchando en este momento, aquí en Barcelona, ya pasada a las 11 de la mañana, ¿están a tiempo todavía de llevarte las cosas? La recepción de orgánicos siempre son bienvenidos, el tema es que ahora estamos haciendo la devolución al participante que viene trayendo ya desde hace varios meses, ¿no? No es que tú llegas y te vas a recibir porque es una cuestión de colaboración y participación, ¿no? Pero sí, invitados a que conozcan la propuesta, invitados a que traigan sus restos orgánicos, aceptamos todo menos carnes, lácteos y aceites y por favor, sin bolsas, ¿sí? Bien, ¿en qué te los deberían de llevar? La mayoría trae esas bolsas compostables, nosotros hicimos ensayos, pero preferimos que no porque a nivel conceptual sigue siendo una bolsa de un solo uso y cuando uno ve enseguida de una bolsa dentro de un compostador, por más que sea compostable, inconscientemente te da la sensación de que es bolsa, entonces se confunde y la gente sigue tirando bolsa. Entonces nosotros lo que hacemos es, recibimos lo orgánico, pero tú vienes con tu bolsa, lo que hacemos es, abre tu bolsa, lo tiramos dentro del contenedor que tenemos en las bicicletas, nos movemos en bicicleta y la bolsa la tiras donde corresponde. Lo que hacemos es, nuestra estadística es más o menos una familia, genera 10 litros por semana de restos orgánicos, lo que hicimos es, tenemos unos cubos plásticos herméticos que los comercializamos a coste para que cada uno ya deje de usar esa bolsa. Es un cambio de hábito, lo que estamos haciendo en realidad no es tanto transformar la materia orgánica sino que es la excusa para generar esa pequeña semilla de romper un hábito, ¿no? De basta de echar afuera que se ocupe otro, sino que, ok, me hago cargo, ¿no? Lo genero yo y lo... Exacto, me responsabilizo, entiendo que estoy generando, entiendo que tiene valor, ¿no? Y altísimo valor, porque el humo de los hombres es el fertilizante más importante del planeta y más hoy en la agricultura ecológica. Abono Kilómetro Cero, sabemos que es una asociación sin fines de lucro, funciona como una cooperativa ambiental y veía que hablas de que lo van a... Cuando decís de manera lúdica, ¿cuál sería? Nosotros metemos como la gamification, ¿no? La forma lúdica nuestra es, tenemos una báscula, una balanza en la mesa, entonces es muy gracioso porque nuestro target también son jóvenes, ya los nuevos jóvenes que están con todo este tema de la sostenibilidad, pero también tenemos una gran mayoría que son señoras, ¿no? a más de casa que dicen, ¡guau! Y lo que tenemos es, como digo, la balanza y cada uno llega y nosotros hacemos como que ellos mismos llegan, pesan lo que están generando y entran como una cosita ahí de cuántos generes esta semana, entonces entre ellos empiezan a charlar, lo ves, es muy fantástico ver a las señoras, no, yo hice un kilo doscientos esta semana, y yo, no, cuatro kilos porque compré como siete kilos naranjas, ¿no? Entonces se genera este lazo entre los vecinos y con los restos orgánicos, que es como un poco más para romperte de que te come una manzana y ya, viste, no, 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 esto lo llevo a los chicos, ¿no? Claro, claro, claro. Y es muy gracioso cuando abrimos el cubo y echan y, ¡guau! Mirá lo que has cocinado esta semana, sí, alcachofa, así se invité a toda la familia, entonces entramos en esa ludificación por ese lado, ¿no? Como ver qué comiste, qué no comiste, trajiste nueve. Claro, se generan esos vínculos, también conoce gente, conoce a los vecinos y, por supuesto, le recordamos a la gente que siempre siguiendo los protocolos de seguridad COVID y todo ese tipo de cosas, de ese manera lo hacen. Hablamos también del food waste, que hablabas de que es un problema global, que tiene que ver con el tema de los gases de efecto invernadero, ¿y esto es un modo de mitigar contra estos gases de efecto invernadero? Exactamente, mirá, nosotros, bueno, ya es, bueno, esto hablamos en menú, el food waste y la cantidad de despilfarro alimentario y demás, es un gran problema, la materia orgánica es entre el 30 y el 60% en peso de lo que uno genera en su hogar, o sea que es el gran problema, además que es muy reactiva, ¿no? Pocas una manzana ahí y empieza a reactivarse con el ambiente, se pone negra, imagínate si tienes una masa, se pudre, entonces genera olor, insectos, ratas, etc. Y además que va y genera gases, el metano y otros que son muy, van a ser el efecto invernadero, ¿no? Pero esto ya es sabido, el tema que está estudiado, y es una obviedad, que si uno evita el transporte, ¿no? Porque esto viene, entra el camino en la ciudad, recoge de un contenedor que hay orgánico, pero viene con bolsa, tú lo has visto, no sé si has abierto el orgánico, le falta ese compromiso ciudadano porque hay un descreimiento, hay una desinformación, no hay esa participación, entonces nosotros estamos como mucho ahí en esto que te contaba antes, ¿no? Entonces, el ingreso a la ciudad del camión, saca el camión hacia la planta de tratamiento, eso se intenta estabilizar, el producto final no es tan óptimo como lo es este. Luego eso, el compost generado, vuelve a la ciudad para rellenos de parques, no sé, ¿no? Entonces, está estudiado que la única manera sostenible de realmente tratar los restos orgánicos es de manera local. Hay documentos y manuales enormes, hechos por España, un montón, de que la única manera de revertir este cambio climático es el compostaje descentralizado. Y esto es los sábados. Estamos cada sábado en el Mercat de la Terra Slow Food, en el Parque de las Tres Chimeneas del Poblesec, de 9 a 14. Estamos todos los miércoles de 15 a 19.30, en paralelo 1 a 7.1, en el local Reus Revolution. Y estamos 24 horas en el Poblenou, es Trueta y Dálava, en el huerto urbano, en el Connectort. Es el huerto que nos acogió, digamos. Y cuando decís 24 horas, ¿qué quiere decir? Que la gente puede llevar en cualquier momento su... Exactamente, tenemos un... Exacto, tenemos un contenedor a la calle, que es igual, es un temita, porque perdemos como esa interacción con el usuario, pero es lo que más traen, es ahí, hacemos como 50 kilos al día, o sea que son cerca de 20 familias por día trayendo sus restos, ¿no? Tenemos un contenedor que está adentro, pero acceso desde la calle. Entonces, la gente viene, abre su bolsa, echa su... Es fantástico. Y ya, se va. Y para concientizar a la gente que te está escuchando y la gente que te está viendo, resumidamente, ¿de qué sirve entonces hacer esto? ¿De que la gente en sus casas no haga la típica de que tiro la bolsa y chao? Mira, principalmente es un cambio de hábito y conciencia, ¿no? Y entender un poco que con pequeñas cositas que uno haga al día, el impacto es enorme. Nosotros llevamos 5.000 kilos tratados, ¿no? Que terminarían en vertederos o en algún lugar y se desperdicia, y bueno, van a ser los efectos que puede generar en el ambiente, ¿no? Pero es revalorizar algo, ¿no? Es conciencia, revalorización de lo que estamos generando. Y sentir también partícipe, porque uno a veces piensa, ah, lo que haga yo no sirve para nada. Y sirve de mucho, porque uno más uno más uno, ¿no? Es como, vas sumando un brillo y juntas tu millón, ¿no? Es como, no, no... Entonces, es un poco eso, es hacerle llegar a la gente que es parte. Nosotros decimos que el hogar, nosotros estamos de tu lado del cambio, le decimos, pero el que está compostando es el vecino, es el hogar. O sea, cada uno de los que participa está compostando. Y más en Barcelona, que son tan chicos los espacios, ¿no? Uno quiere colaborar y no sabe cómo. Bueno, nosotros ponemos a disposición, digamos, somos intermediarios. Pero el que está haciendo la labor es el vecino. Claro. Ellos, cuando ahora estás compostando, sí, ¿en dónde? Bueno, con los chicos damos unos kilómetros cero, ¿no? Es como un poco el concepto. Pero es un cambio de conciencia, de que no solo no es basura, sino que podés hacer algo por el planeta. Y también se va a poder ver en vivo los procesos que ustedes hacen y se va a poder participar en alguna actividad como tamizado y el embolsado de la cosecha y ese tipo de cosas que hacen o...? Exacto. Nosotros siempre llevamos a los stands, lombrices, ¿no? La materia orgánica no hace falta porque vienen los vecinos, pero llevamos como distintas fases del proceso y llevamos para que vean, para que huelan, para que toquen, ¿no? Y vamos a hacer una especie de... Como es la cosecha, tenemos... La cosecha viene con grandes partes, vienen semillas, vienen los carosos, ¿no? Acá le llaman los huesos de aguacate y demás. Eso, claro, no se devuelve, sino que queda. Entonces, hacemos un tamizado en vivo y la gente participa. Entonces, es como más aún sentirte que lo estás haciendo tú, ¿no? Exacto. Ese es el concepto. Con tan solo un año y medio, porque están hace 18 meses ustedes, ya tienen casi más de 150 familias que están participando y la idea es que se sume más gente, ¿no es verdad? Exacto. Bueno, entonces, para invitar a la gente que está escuchando ahora en la radio, hoy día sábado, se pueden llegar, volverles a mandar la invitación a partir de las 10 de la mañana, o sea que ya pueden llegarse en cualquier momento. Exacto. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana. Bienvenidos hasta las 2 en el Parque de las Tres Chimeneas de Poblesec. El que no pueda venir el sábado, estamos en Paralelo 171 de Sands Montjuic y estamos 24 horas en el Poblenou, Trueta y Dálava. Bien. ¿Y hoy sábado a la tarde están en algún sitio? Este sábado a la tarde estamos también en Trueta y Dálava, a la mañana en el Parque de las Tres Chimeneas y en el Poblenou por la tarde, exactamente. Acérquense, los vamos a conocer, la idea es charlar un poco. Y generar esta red, ¿no? Esta red. Estamos generando, le llamamos la Red de Digestión Urbana. Muy bueno el nombre, me gustó. Está muy bueno. Pues Diego, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa. Ya saben todos nuestros amigos barceloneses y barcelonesas que tienen que llevarse y, bueno, crear conciencia. Sobre todo los niños, me imagino que los chicos también deben volverse locos cuando ven esto. Les encantan, agarran lombrices, ¿no? Y también está esto, ¿no? El gusano, no, no, no. Hay más masa de lombriz en el planeta que cualquier otro organismo vivo en el planeta, ¿no? Es increíble. Es intestino del mundo, le dijo Darwin. Mirá vos, mirá vos. Y a los que tienen en sus casas, por ahí alguna gente que quiera hacer algo en su casa, como lo que decías vos, los que tienen huertos, también ponerse en comunicación con ustedes. En las redes sociales, ¿cómo los ubican? Estamos, bueno, muy activos con el tema comunidad en el Instagram. Estamos en Facebook, tenemos la página web. Bueno, en TikTok aún no hemos incursionado mucho. ¿Y figuran cómo? Por la edad. Abono kilómetro cero, en todos lados. Es abono KM cero. Perfecto. Que te buscan así. Exacto. Estamos en LinkedIn, en Twitter. Estamos en todos lados. A través de las redes sociales. Pero hoy, sobre todo, ir a hacer esto presencialmente, que va a estar súper bueno, como una salida de sábado, siguiendo los protocolos COVID y toda la historia que ya los conocemos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias por mi espacio. Que se llegue ahora por ahí. No, por favor, Diego, estamos en contacto. Muy bien. Un abrazo grande. Es hora de muy buena música en La Vuelta al Mundo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Y ya seguimos con más La Vuelta al Mundo con Edi Cifre por Radio Metro Barcelona. 107.3, la radio con Alma Argenta. Ahora vamos a compartir un temazo bien argentino de un cantante tucumano, Pablo Pacífico, en donde nos va, les cuento algo, nos va a estar visitando la semana que viene aquí nuestro programa y ahora lo que vamos a escuchar es Las Cosas que Quiero, de Pablo Pacífico. El pelo de Tita Merelo, las cartas de amor de un soldado, la arena caliente de Ibiza quemando los pies. Tus besos en cámara lenta, la parte de abajo del mundo, las cosas que en solo un segundo se pueden hacer. Pedirte perdón por quererte, quejarme de mi mala suerte, pensando en las cosas que quiero y no puedo tener. El llamado de tu abogado y avisándote que has ganado, subirme una noche a la moto de Diego y Joaquín. Las penas que canta Malena, memorias que guarden historias, que nunca falten aspirinas en el botiquín. Y hacerlo contigo esta noche, en la parte detrás de mi coche, y que llames mañana y me digas que mueres por mí. Cariños de manos de niños, garantes como eran los de antes, la fuerza que tuve a los 20 y las ganas de hoy. Olvido del tiempo perdido, rencores de malos amores, los ojos abiertos para poder ver dónde voy. La coca de vidrio en la mesa y más fritas con mi milanesa, a Sandra y Celeste cantándome soy lo que soy. La guitarra de Víctor Jara, las mañas de algún hombre araña, la plata que gana la gente en la televisión. Siluetas sin hacer la dieta, paciencia sin usar la ciencia, nadar hasta el fondo del mar y sacarle el tapón. Decirte despacio al oído las cosas que nunca te digo. Radio Metro Barcelona. Adiós. Gracias por ver el video.